¿Se fijó que güerota, compadre? Sí, compadre, pero se me figura que esta no es de aquí. Ha de ser de los United Cestetes. Fíjese nomás qué caída de ojos me está echando, compadre. ¡Órale, abusado, compadre! ¡Pues qué espera! Déjela, compadre. Me gusta que sufra. Hola, sí. Pero, compadre, si usted no habla inglés... Estamos a mano. Ni ella habla español. ¿Yo quiero dancer con mi chenguita? ¿Me, John? Ok. Sí, no hay cuidado. Es la costumbre. ¿Ah, usted es de aquí? Oh, yes. Digo, sí, para servir. ¿Estás mexicano? Sí, parezco suizo, pero soy de aquí. ¿Yo soy cabalero? Yo soy cabalero, nomás que no traje cabalos. Venga, se mueva. No, no hay duda. No hay duda. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡No podré! ¡Nos vemos, guarita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!